Galanazo joven de moda, no sabía, me vengo a enterar ahora. No, muy contento la verdad con el recibimiento de mi personaje en la novela, el policía pastelero como me han bautizado, alias Cupcake. Sobre todo yo que entregue con la novela ya avanzada fue más difícil. Tanto físicamente me exigía mucho porque al ser policía utilizaba armas y tenía que estar fuerte y eso, pero a la vez tenía su lado dulce, entonces esa dualidad me costó un poco de trabajo, pero creo que la logré. Mi hermosa esposa Claudia Caiceda, aquí se las muestro. Sudando. Igual ya la conocían, pero bueno. Ya, íntima de Pili. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Nosotros en Terra siempre seguimos la carrera de Pablo, pero quiero saber qué se siente estar de una gran estrella. ¿Tienes que cuidarlo mucho de las fans? Pues sí, al principio me ponía súper celosa, pero ahorita más bien me alié a ellas para acabar de promocionarlo. Es la hora de las confesiones, por lo que veo. Ella, como siempre, Pilar. ¿Ustedes ya tienen cuántos años de casado? Dos, no, tres por lo civil y dos cumplimos este septiembre. ¿Y hay planes de Pablitos, Clauditas? No quiere. Todavía no. No quiere. No sé, porque no sé. Todavía hay algunas cosas pendientes por hacer antes de los bebés. Con mi carrera, quiero como hacer más cosas y luego ya así. Muchas gracias, un placer verlos y mucha suerte. No, gracias, un saludo a toda mi gente de Terra. Un beso.